Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de los hechizos de Hogwarts Legacy, muchos de los cuales fueron revelados hace unos días, cuando un grupo de afortunados tuvo la oportunidad de probar el juego por primera vez. Y de hecho, a varios de esos afortunados se les escapó esto. ¿Estáis viendo lo mismo que yo, verdad? Esta es la tabla de hechizos que por aquí salió toda pixeleada. Si bien es cierto que en este menú no se lee nada, sí salen símbolos muy reveladores. Así que vamos a intentar descifrar todos los hechizos. Si tenéis ganas, colaborad conmigo en los comentarios. Primero que nada, en esta tabla claramente los hechizos están divididos y clasificados en diferentes colores. Imagino que cada color debe significar algo, pero no estoy segura de qué, aunque puedo hacer varias conjeturas. Empecemos por el color verde oscuro. Claramente por los símbolos y por lo que se reveló en este gameplay. Estas son las tres maldiciones imperdonables. Empezando desde la izquierda tenemos el Abad Akedabra, que mata instantáneamente. El Crucio, que causa un dolor insoportable. Y finalmente la maldición Imperio, que pone a la víctima bajo el control total del usuario. A no ser que dicha víctima tenga una fuerza de voluntad excepcional, como nuestro querido Harry, el cual prácticamente es inmune a esta maldición. Sigamos con el color verde más claro o verde menta. Si bien en un gameplay aparecían estos hechizos en el acceso rápido, nunca se usaron, así que realmente no sé qué hechizos podrían ser. Sin embargo, parecen ser hechizos bastante pacíficos del día a día. Y la nube podría estar relacionada con esto, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Si tenéis alguna idea, dejadla en los comentarios. Los siguientes hechizos son los azules, aunque es un azul medio grisáceo. De estos ya se han visto en el juego tres, los cuales fueron el hechizo para hacernos invisible, ya que será muy útil sobre todo en batallas. El hechizo Lumos, que produce una luz y que será nuestra fiel linterna. Y el hechizo Reparo, que nos permitirá reparar cualquier cosa. En cuanto al último hechizo, por el símbolo, creo que podría ser Herbivicus, el cual nos permitiría acelerar el crecimiento y florecimiento de las plantas. Pero no estoy muy segura, la verdad. ¿Qué pensáis vosotros? Los siguientes hechizos son los rojos, los cuales son claramente hechizos de ataque. De estos se han visto todos menos uno de ellos. El primero que sabemos con seguridad es Confringo, la maldición explosiva. El siguiente es Difindo, el encantamiento seccionador, que nos permitirá cortar cosas con precisión. Está más pensado para objetos, pero claramente lo usaremos contra nuestros enemigos también. Luego tenemos nuestro querido Expeliarmus, el encantamiento desarmador. Y finalmente Incendio, para ir quemando todo a nuestro paso. El último hechizo de ataque es este. No se ha visto a nadie pronunciándolo en el juego, pero yo creo que podría ser Bombarda. El encantamiento que detona al objetivo en una pequeña explosión. ¿Vosotros qué pensáis? Seguimos con los hechizos lilas. Estos parecen ser hechizos relacionados con la levitación de un cuerpo u objeto. Se han visto en el juego casi todos ellos ya. El primero es Accio, o Accio, el cual atrae objetos hacia tu persona. El segundo es Depulso, el cual repele y lanza objetos y seres vivos lejos de ti. El tercero es Descendo, el cual hace que un objeto caiga o se mueva hacia abajo. El último tiene pinta de ser Movilicorpus, que se usa para mover cuerpos suspendiéndolos en el aire. O Levicorpus, pero me decanto por el primero ya que el Levicorpus fue creado por Snape cuando era un estudiante de Hogwarts. Y no debería existir en 1890. ¿Vosotros qué pensáis? Y finalmente tenemos los hechizos amarillos. Los cuales parecen tener diferentes utilidades. Ya se han visto dos de ellos en el juego. El primero es Arresto Momentum, el cual es un hechizo que enlentece el movimiento. Y es muy probable que os suene de la vez en que Albus Dumbledore lo usó para frenar la caída de Harry en el prisionero de Azkaban. El segundo es Levioso, el cual es un hechizo para hacer levitar objetos. No hay que confundirlo con el encantamiento Wingardium Leviosa, ya que el hechizo Levioso solo te permite hacer levitar el objeto, por lo que no puedes controlar el movimiento del objeto una vez en el aire. Sin embargo, no sé qué modificaciones le hicieron al hechizo en el juego. Quizás sea el Wingardium Leviosa, pero decidieron que solo se pronunciara Levioso, porque quedaba muy largo durante un duelo gritar Wingardium Leviosa. Supongo que lo veremos, cuando salga el juego. En cuanto a los otros dos hechizos amarillos, estos no se han enseñado en el juego aún, pero creo que este es Veraberto, el hechizo que convierte un animal en una copa, el cual siempre me pareció un poquito cruel, la verdad. El otro hechizo amarillo es este, claramente está relacionado con la nieve. Quizás es el que crea copos de nieve. Si tenéis alguna conjetura, dejadla en los comentarios. En el juego ya se han confirmado otros hechizos que no están en esta tabla, pero que sí que aparecen aquí, en Esenciales. Parece ser que estos hechizos siempre los tendremos a mano, y quizás incluso funcionen un poco en automático en momentos puntuales. Como por ejemplo, el Protejo en los duelos y este Petrificus Totalus que este jugador solo pudo usar al acercarse a estos enemigos que están de espaldas. Como veis, los símbolos de hechizos de su interfaz no cambiaron, y esto es porque el Petrificus es un Esencial. Creo que pasa lo mismo con el hechizo Flipendo, aunque no sé cuál es su símbolo, pero sí puedo deducir estos otros símbolos, aunque no sé si dicha deducción es correcta. Si se os ocurre algo, dejadlo en los comentarios. El primero creo que podría ser el Flipendo, pero no estoy segura. El segundo estoy bastante segura de que es el Rebelio, ya que este simbolito aparece todo el tiempo en nuestra interfaz, y cuando usamos el hechizo no suele cambiar nada en el acceso rápido. El tercero es claramente Protejo, el cual creo que todos ya sabemos que es un escudo protector. El cuarto tiene pinta de ser Stupefy, o Desmayus, como lo queráis llamar, y es un hechizo que aturde al objetivo dejándolo inconsciente al instante, pero sin causarle ningún otro daño. Si varias personas usan este hechizo contra un solo objetivo es muy efectivo, pero si dicho objetivo es un humano, pueden llegar a matarlo, así que mucho cuidado. El quinto no tengo idea de cuál puede ser. Si alguien tiene alguna conjetura, déjenla en los comentarios. El sexto es el símbolo de la magia antigua. El séptimo es claramente Alohomora, el cual se usa para desbloquear cerraduras. Y finalmente, el octavo es el Petrificus Totalus, el cual podremos utilizar para petrificar a nuestros enemigos. Y eso sería todo por este vídeo. No os olvidéis de dejar vuestras conjeturas en los comentarios. ¿Cuáles creéis que serán los hechizos que nos faltan por deducir? Si te ha gustado, deja un pulgar arriba. Y también puedes unirte a la familia suscribiéndote. Muchísimas gracias por verme. Que tengas un fantástico día.